No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Lo más caro, más rico, más fino y más elegante Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Baila, baila Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas ¡Guau! 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 ¡Guau!